¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos, muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodos. Me vengo a otra tienda que está arriba de la tienda que les mostré en el otro videíto y obviamente traigo esta misma ropa aquí, saqué la cita después de allá, así es que me vine ahorita corriendo para acá. Aquí lo que estoy viendo es que hay más movimiento, hay muchos más carros, entonces no sé si haya mucha gente, pero normalmente les digo que son 10 personas por hora y en la otra tienda no me había dado cuenta de la hora y me sacaron antes de tiempo. Así es que sin más, acompáñenme a este recorrido en Godwills. Chicas, ya vengo entrando a la tienda y me vengo al área de los zapatos y aquí encontré estos Puma que son tipo piel y también están estas otras sandalias que a mí se me hacen bastante cómodas y bonitas, así con ese tacón tipo plataforma, valen $5.99 y son de la marca Aldo. Me gusta mucho este color y aparte estos guarachitos, miren, están nuevos y valen $5.99, también están estos otros que son un color nude y de la marca pues son marca Kelly, no sé qué tan conocida puede ser esa marca. Me encontré también unos Converse, a mí me encantaban hace mucho tiempo los Converse, pero ahorita tengo unos que me incomodan un poco y también me encontré estos otros blancos, tenían un precio de $4.99 y también me encontré estos otros Guess. Estos son de tela, estos son como sencillos y estaban estos otros, estos son Chaps y estaban estos Moximo que también estaban nuevos, son unos tenisitos cómodos para ahorita para el verano, así de tela y valen $4.99 y estaban, les digo que nuevos. Hay bastantes sandalias ahorita y mis preferidas son de este estilo como de sandalias, de plataforma, con esa plataforma como de mecate, me encanta ese estilo y obviamente también estas otras sandalias que son de tacón delgado, estas son de la marca Charlotte que tiene muchísimos estilos. Y también enfrente está el área de las bolsas, aquí me encontré esta marca Mish y pues estuve buscando a ver qué cosas encuentro, a veces hay muchas bolsas padres, escondiditas como hasta la parte de atrás, en esta ocasión no tuve tanta buena suerte, pero el estilo de las bolsas está bonito, pero tienes que estarlas buscando porque algunas son de plástico, como esta está muy bonita, esta es de mano y valía $4.99. Y esta chiquita que se están usando mini-minis, también hay crossbody, esta otra es como de piel, no es de una marca en sí especial y esta déjenme les muestro, el precio vale $2.99, este otro me encanta que es una clutch o una bolsita así como de vano, como tipo monedero y me encontré la mochila de Mickey Mouse, estaba bien padre, lástima que la tela era como de plástico, así es que seguramente con el tiempo esa se empieza a dañar, pero tenía todas las cosas de Mickey y valía $5.99. También está esta otra que la puedes utilizar como crossbody, vale $4.99 y estos son de la marca Tom's, recuerdan esa marca que se hizo súper famosa hace unos años, y pues ya me vengo directo al área de los vestidos, aquí me encontré este color, yo le digo como color ladrillo, era un talla XL, me encanta de abajo como estaba y también estaba este como pareo, este era de Forever 21 y esta, le digo que me encantan las cosas bordadas y este era un vestido de la marca, esta marca parece que la encuentras como en Target y este otro vestido era como de fiesta, todos estos vestidos que les estoy mostrando valen $4.99, este estaba fresquecito, este era de Forever 21 y me encantó la textura, era como de manta la tela, bastante fresca, nada más que no me lo compré porque lo sentí que estaba un poquillo descotado de la parte de adelante y este es un maxi vestido, ahorita pues obviamente con el calor se usan muchísimo esos vestidos porque son bastante, este fue uno de mis favoritos, este naranjita porque tiene encaje, está bordado, estaba hermoso este vestido, si mal recuerdo era talla M, si miren era talla y este también costaba $4.99 y les quería mostrar este otro que ahorita como está el veranito, es como shorts y tiene ese velito largo pero lo consideran como maxi vestido y está bonito el vestido, también me encontré este otro vestido más casual, este es de la marca Polo de Wrap Lauren y pues también les digo todos estos valían $4.99, este también estaba bien chulo, es como un tunic, como simplemente un vestidito así fresco de uso diario y aparte la tela es como de manta, bastante fresca, padre y este era como tipo blusón o vestido porque tenía el cinturón, esta era la marca Ford 21 y era una talla S, la tela pues no me gusta mucho ese tipo de tela porque a veces siento que me acalora mucho y también hay una área de chamarritas, esa como que tipo leopardo entonces había una gran variedad, este se me imaginó muchísimo el de Marilyn Monroe, el estilo del vestido y estaba chulísimo, también hay vestidos de noche, todos estos tienen un precio de $9.99 y hay demasiados estilos, este fue uno de mis favoritos también, este color peach, largo con ese velito y esa pedrería que tiene la parte de las boobies y pues ya aquí también está una sección para juguetes muchísimos libros que hay, entonces esta es una sección donde encuentras trastes, accesorios de muebles y algunas cosas las tienen seccionadas por colores, como este todo es como de color como plata y pues me metí también al área de los trastes, de las canastas, a mí me encanta esa área de canastas porque siempre encuentras cositas padres, bonitas y sobre todo accesibles y aquí también hay lámparas y pues obviamente me fui a los muebles porque había muchísimos y viven a mucha gente con sus carritos, entonces dije quiero ver que me han dejado por ahí este es para colocar los zapatos, pero está nuevo, también está una sección donde pones los edredones esta es como unas puertas para las habitaciones, para que no se vean y estas otras son sillas, mesas, todo está súper barato y también en el área de los tenis me encontré estos adidas de hombre por $7.99 aquí tantos zapatos de hombre no hay, yo creo que nuestra sección de mujeres es muchísima y obviamente estos son los shorts que hay de muchos estilos bien padres pero a mí me encantan los de cintura alta y también hay una pequeña sección de trajes de baño hermosos, hay muchísimos colores, este me encantó que es completo entonces chicas hasta aquí llega este recorrido, ¿qué les pareció? déjenme saber sus comentarios acá abajito, gracias chicas hasta aquí llega el final de este video, compré algunas cosas que son para mis niños unos shorts que me parecieron muy padres, entonces los compré y no encontré muchas cosas tampoco no había muchas personas de las 10 supuestamente, nada más sabíamos como unas 5 personas no había muchos, sentía que ya estaba todo muy escogido, así que hasta aquí llega el final de este video nos vemos hasta la próxima, no sin antes desearles mucha buena vibra y como siempre mandarles un abrazo súper apapachador hasta donde quiera que estén ¡Bye!